Es una tecnología que este último tiempo está empezando a bajar también al gobierno, a las áreas técnicas. Fundamentalmente la utilidad es conocer el territorio, distintos aspectos del territorio, como el estado de las costas, detectar derrames de manchas de petróleo en el mar, el estado de la vegetación, también le sirve mucho ordenamiento territorial a Catastro para saber la actividad de los campos, cómo están divididos los terrenos, todo tipo de uso. Ya también es como que queda un poco librado a la imaginación del profesional de cómo va a usar esa información y cómo la va a procesar. En los cursos lo que se va a ver es manejo del software de procesamiento de imágenes para poder obtener la utilidad necesaria según la tarea específica que se está realizando a partir de la imagen. La imagen tiene mucha información, va mucho más allá de lo óptico. Este primer curso es basado en imágenes ópticas, pero es el primer curso que después tiene otro curso correlativo que se va a hacer virtual, que también se va a promocionar en el curso a los mismos alumnos que van a ir en el curso, se los va a invitar a tener esta continuidad, a realizar el segundo nivel que se hace con imágenes de radar. Esta es una tecnología más nueva todavía, que la va a tener fundamentalmente el satélite de Saucom, que va a ser lanzado al espacio aproximadamente en el mes de septiembre. Por eso era fundamental que se termine de dejar operativa la central terrena que está en Toluín, porque sin ello no es posible el lanzamiento de este nuevo satélite. Podemos hacer realidad el sueño de poder estar en esta ciudad capacitando en lo que es en el uso y procesamiento de imágenes satelitales, que vamos a empezar a desarrollarlo a partir del lunes, martes y miércoles de la semana próxima, de 9 a 16 horas. Así que esto es parte de una serie de cursos que nosotros vamos a realizar. Este es el primero, que quiero destacar que nosotros ya los hicimos en Ushuaia y tuvo una gran convocatoria y en base a esto que sucedió decidimos poder hacerlo aquí porque había mucha gente que también quería participar y por una cuestión de distancia y las condiciones climáticas se hizo difícil. Así que contentos de que podamos hacerlos aquí porque va a venir gente de la Comisión de Actividades Espaciales, de la CONAE, quienes van a estar a cargo de ese curso. ¿Está orientado a un público en especial, a determinados receptores? Sí, el curso está destinado a técnicos y profesionales de la administración tanto pública provincial como municipal, así como también profesionales del entramado científico-tecnológico de la provincia, con asiento en Río Grande. ¿Ellos van a tener la posibilidad de no asistir al trabajo y justamente poder estar en estas jornadas? Sí, nosotros les vamos a justificar el día, van a tener también certificaciones de CONAE, así que además contarles que es un curso gratuito, con lo cual invitarlos a todos aquellos que quieran participar a estar en este espacio. Para poder inscribirse ustedes pueden tanto visitar la página web de nuestro ministerio, que es cit.tierradelfuego.gov.ar, así como también en nuestro Facebook, también se encuentra el link de inscripción y para poder encontrarnos es Ministerio de Ciencia y Tecnología, TDF.